Tengo sentimientos encontrados grabando este video porque desgraciadamente no era lo que tenía pensado hacer para hoy Como bien saben hoy fue el partido entre México y Costa Rica Después de 14 años el tri femenil regresó al Estadio Azteca Debut de Mónica Vergara y entre otras más cosas La verdad es que la emoción estaba tope, lo estábamos esperando toda la semana Nosotros hacemos nuestros planes y Dios se ríe de ellos Desafortunadamente no pude ver el partido, no pude estar ahí en vivo para hacer las reacciones Yo tenía planeado subir hoy un video reaccionando al partido, al golazo de Katy Pero bueno, no quise dejarles ahí sin contenido, sin nada de qué hablar, de qué comentar Porque la verdad es que yo creo que este es un tema que se le puede sacar muchísimo Que valió mucho la pena, muy valioso el triunfo de México ahí en el Estadio Azteca después de tanto tiempo Y sobre todo por lo que conlleva, el escenario, el debut, lo que nos puede esperar ahora con esta nueva selección nacional Así que bueno, vamos a pasar rápido a los apuntes, a lo que nos dejó el partido Después de haber visto la repetición de unas jugadas ahí clave Como es más que evidente y como ya estarán viendo todos y ya sabrán todos Pues México ganó, sacó la victoria 3-1 con goles de Greveka Bernal, Katy Martínez y Estefany Mayor Por parte de Costa Rica ahí anotó Fabiola Villalobos No hay que confundirla con Gloriana Villalobos que también estuvo presente en el partido Pero no fue ella la autora del gol La verdad es que en general yo vi muy bien a México Ahí pude ver unas cuantas jugadas que realizaron en ataque que parecía que No sé si estaba viendo a la selección nacional o a tira femenil Porque hubo un momento en que veía a María por la izquierda Veía a Estefany Mayor en el centro y a Katy Martínez por la derecha Y de verdad parecía que traían las playeras amarillas de tigres femenil Porque esas jugadoras se conocen a la perfección, qué maravilla Y precisamente en el tercer gol así lo pudimos ver con Estefany Mayor Iniciando la jugada para María en la izquierda Después el centro milimétrico como ella bien lo sabe hacer Y el remate de Estefany Mayor de Palomita fue fantástico La verdad es que muy bonito todo en ataque por parte del tri femenil En defensa yo creo que sí les hizo falta un poquito más de comunicación Habían varias jugadas que veía que parecía que no se hablaban, que no se entendían Que a lo mejor pudieron haber costado un par de goles sobre todo en el primer tiempo Porque cuando Costa Rica llegó bastante bien y parecía que generaban bastante peligro Pero sí definitivamente yo creo que es un aspecto que Mónica tendrá que trabajar Por ahí también, ahí se le apunte por acá, los pases Yo vi que no estaban haciendo muy buenos pases sobre todo en el primer tiempo Las veía con buena idea, las intenciones iban muy bien pero o eran muy largos O eran poco precisos Ya después con el paso del tiempo cuando se fueron acomodando un poquito más en la cancha Ya empezó a verse más orden en las jugadoras Ya empezó a verse una mejor conexión Lo que hizo Kati Martínez pues fue una barbaridad ¡Qué gol! O sea, cómo me hubiera gustado poder reaccionar ese gol ahí en directo De que ¡pum! ¡Kati! ¡No, no, no! ¡Qué recurso además para aprenderla de zurda! Es que a veces decimos que Kati es zurda No, 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 al contrario es diestra pero cuando tiene la zurda bien que la sabe utilizar Se quedó en nada de hacer otro también Queda en el poste, la verdad es que muy buena actuación por parte de Kati Martínez Segundo gol ya con la playera de la selección Es digno de aplaudir lo que está haciendo la jugadora Regia Y hablando de Regias, la verdad es que como mencioné hace ratito Precisamente todas las jugadoras o la gran mayoría de las futbolistas de Tigres y Rayadas Poderío Regio en la selección Porque en todos los goles prácticamente fueron jugadoras de Tigres y Rayadas Si lo quieren ver de esa manera Tigres 2, Rayadas 1 Y la verdad es que muy bien porque en el primer gol Nicole Pérez también jugadora de Rayadas pone el centro en el tiro de esquina Rebeca Bernal salta muy bien Con espacio y de cabeza Muy muy buen recurso también el que utiliza Rebeca Bernal en el primer gol Como mencioné en el tercer gol también se vio la conexión de Tigres O sea, de nuevo demostrando a los equipos Regios por qué están como están Y por qué tienen las jugadoras que tienen Prácticamente ahí está la selección nacional Tenemos 5 jugadoras de Rayadas y 6 de Tigres y no me fallan mis cálculos Entonces ahí imagínense En cuanto a temas de alineación yo sí siento que a lo mejor Orejel no estaba en su mejor momento Viene saliendo de una lesión Llega a sustitución de Kimberly Rodríguez Que no puede hacer el viaje debido a las condiciones climáticas A lo mejor si Mónica se precipitó un poquito No sé cómo habrá visto a las demás jugadoras Digo es algo que ella ya sabrá y que habrá trabajado en estos días Pero yo sí siento que Orejel ahí cometió un par de equivocaciones No es para linchar ni nada, es lógico Está saliendo de una lesión, está todavía agarrando ritmo Bueno, eso pasa y para eso son los amistosos Igual el tema de Dani Espinosa tampoco la vi tan participativa Estamos viendo que en América también a esta jugadora le está costando mucho trabajo Entonces yo creo que sí, ahí es un tema también a considerar para Mónica Vergara Me hubiera gustado ver en lo personal a Greta Espinosa en la defensa Y yo siento que está para ser titular en este equipo La verdad es que cuando vi en la alineación ahí que no estaba Dije bueno, sí fue como que mi primer, ay, en la era de Mónica Vergara Pero bueno, el resultado la bala y vaya que la baló bastante bien Hay que decirlo también, yo tenía mis dudas con Nicole Pérez Porque con Rayadas no estaba explotando completamente su talento No la veía tan determinante como con Chivas Pero ahorita con la selección qué bien lo hizo La verdad es que para hacer su primer partido con la playera nacional mayor Lo hizo muy bien, muy muy bien En el primer gol ella pone la asistencia Sí siento que igual que otras jugadoras durante el partido Cometió unos cuantos errores en los pases Ella en la posición que maneja de medio campo pues sí es un poco más notorio Pero estos son detallitos que tiene que pulir Mónica Insisto, las sensaciones que generó el tri hoy fueron muy buenas Debutar con un 3 a 1 La verdad es que ese gol ya llega en los últimos minutos El funcionamiento del tri fue muy bueno Yo creo que Mónica Vergara puede sacar un buen resultado En el martes en el centro de alto rendimiento Porque con lo que vimos hoy nos da mucho que esperar de este equipo Y también importante destacar que hubieron varias jugadoras que debutaron Ya hablamos precisamente de Nicole Pérez que lo hizo muy bien de titular Y también vimos a Licha, vimos a Alisson y vimos a Mons Hernández Unos cuantos minutitos ya por ahí en el final Pero es bueno ver más jugadoras debutando en la selección Y que además son jugadoras que en la liga lo están haciendo muy bien Yo no sé ustedes, para mí me encantaría ver a Alisson con Katy Martínez ahí haciendo duple en el ataque Ya no lo pudimos ver hoy, pero imagínense Las dos goleadoras me parece que están siendo más determinantes ahorita en la liga MX femenil En la dupla de la selección nacional Yo creo que sería gol garantizado No sé cómo lo vean ustedes Pero me emociona mucho lo que está haciendo Mónica Vergara Yo creo que lo hizo muy muy bien El escenario yo creo que es inmejorable El estar ella ahí hace 14 años como futbolista profesional Y ahora regresar al estadio azteca como DT Y con un equipo prácticamente que ella ha moldeado Hablando de jugadoras como Alisson, como Nicole, como Reina Reyes Que han estado en la sub-20 Algunas desde la sub-17 las ha trabajado Entonces yo creo que es un impulso anímico muy importante Lo vimos también con Katy Martínez cuando anotó su gol Como directo fue a la banca a celebrar, a abrazar a Mónica Vergara Empiezo a ver una comunión muy grande Es el primer partido apenas Pero yo veo una comunión muy grande entre jugadoras y DT Y es primordial Y lo platicábamos en un video anterior Que decíamos que si algo tenía Mónica Vergara Es que logra comulgar muy bien con la jugadora Hay una buena conexión Y yo creo que eso se vio también a hoy en el banquillo del tri femenil Me da intriga saber con qué parado va a salir el martes Yo creo que hay muchas variantes que se les puede sacar mucho más provecho Que a lo mejor hoy no tuvieron oportunidad Como ya mencioné el caso de Alisson González O el de Licha Cervantes también que tuvo pocos minutitos Entonces pues bueno, esto fue lo que nos dejó el partido de hoy Unas muy buenas sensaciones Costa Rica también generó bastante Sobre todo en el primer tiempo, como mencioné Hubieron unas cuantas de peligro que yo pensé Híjole, aquí nos van a vacunar Yo no sé qué vaya a pasar el martes en el Centro de Alto Rendimiento Al menos al día de hoy Sábado por la tarde noche que estoy grabando este video Me imagino que ya muchos de ustedes lo estarán viendo el domingo Así que no sabemos qué vaya a pasar Pero al menos al día de hoy no hay confirmación de una transmisión Lo que tengo entendido es que nada más será el de hoy Ojalá y con la buena respuesta que tuvo la gente con la transmisión Tanto por TUDN como Azteca Pues a lo mejor por ahí tengan una sorpresita O nos vayan a regalar una transmisión por ahí Lo veo complicado porque es el Centro de Alto Rendimiento Pero bueno, no hay que descartar nada A mí me gustaría tener la oportunidad ahora sí De una segunda oportunidad de ver al Tri en vivo Entonces bueno, me quedo con eso Con que yo vi al equipo trabajar muy bien Mucho mejor que cuántos partidos tuvo Christopher Cuellar Ahí con la selección La verdad es que muy muy bien A ver cómo nos va en estos torneos que vienen ya De carácter oficial en los próximos años Con el objetivo principal de calificar al Mundial Ya la tenemos más fácil Son cuatro equipos de CONCACAF Es como para que sea Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y México No hay más Yo creo que Mónica Vergara tiene mucho trabajo que hacer Está iniciando con el pie derecho muy bien Y bueno, a seguir ilusionándonos con nuestro tri femenil La verdad es que como mencioné al principio del video No quería dejarlo sin contenido Sin nada que ver de que A lo mejor intercambiar un diálogo Si estás de acuerdo conmigo o no Como yo lo vi, como lo vieron ustedes No quería dejarlo sin nada ahí Sin nada que consumir por así decirlo Porque es un suceso importantísimo Y la verdad que sí, sí me dolió no haberlo podido ver Como pueden ver, como ya lo mencioné En reiteradas ocasiones en este video Sobre todo porque además en lo personal Era el cumpleaños de María Sánchez Como ustedes pueden ver en mi playera Ya estábamos vestidos, listos para apoyarla Porque bueno, es una jugadora que Los que me siguen desde hace tiempo Saben que la sigo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Entonces bueno Repartió un centro fantástico Para el tercer gol de Estefany Mayor Yo creo que se dio su autorregalo La verdad es que maravilloso Como siempre María Sánchez Regalando unos balones precisos al área Como con la mano y Estefany Mayor Pues le hizo, culminó la jugada Recordarles también que por ese tema De que pues está saliendo este video y todo Pues el domingo Que es el día de mañana Que tenía yo planeado Subir el quién es Saben que los domingos siempre es domingo de quién es Lo vamos a correr tantito para el lunes Ya saben que no hay actividad de la liga MX Femenil Y el partido próximo de las selecciones Hasta el día martes Entonces lo vamos a mover para el día lunes No se pueden perder el episodio Porque la verdad es que quedó muy bonito No les puedo decir todavía quién es Pero solo les puedo adelantar Que es una jugadora Que estuvo hoy presente en el Estadio Azteca Así que bueno Ahí les dejo el adelanto Para que estén pendientes del canal Y no se pierdan el capítulo Que sale el día lunes Y bueno también ya saben Que el día martes Vamos a estar platicando en la prórroga A las 8 de la noche Ahí ya es con público Estamos leyendo sus comentarios Con nuestro panel Intercambiando puntos de vista Lo más seguro es que nos acompañe También Alan Martínez En representación de Costa Rica Estuvo en el episodio pasado Por si no lo han visto Les voy a dejar también el link Por aquí en algún lado de la pantallita Y la verdad es que Bastante buena la conversación Seguramente estará con nosotros Platicando también De lo que nos dejaron Estos dos partidos A esta victoria de México Y bueno A espera de ver lo que suceda El martes En el Centro de Alto Rendimiento Por hoy eso es todo Nos despedimos Muchas gracias a los que estuvieron Aquí presentes Viendo este video improvisadito Pero bueno Estamos pendientes Para el próximo partido Del Tri Femenil Este martes Contra Costa Rica Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video